Al referirse a los desastres provocados por el huracán Otis en el estado de Guerrero, la meretriz histérica Lili Tellez, del Narcopartido Acción Nacional, expresó, como una mala actriz, su falsa preocupación y enojo por la devastación causada por el huracán. Comenzó hipócrita expresando solidaridad y oraciones por las personas afectadas, y criticó a los gobernantes por su disque falta de responsabilidad y respuesta ante la tragedia. Acusó con mentiras al presidente López Obrador de haber supuestamente desviado fondos destinados a desastres naturales, señalando con mezquindad que la magnitud del desastre es en parte su culpa debido a su falta de acción y la supuesta corrupción de su partido morena. La meretriz pidió delirante que se utilicen fideicomisos militares para reconstruir Guerrero, y aseguró en su ataque que, a pesar de las colectas y la solidaridad del pueblo mexicano, la responsabilidad recae en AMLO por su supuesta insensibilidad, corrupción y falta de acción, concluyó la chacha del señor X. Tras escuchar las mentiras y ladridos de la meretriz de TV Azteca, la senadora Margarita Valdés de Morena la reviró al iniciar expresando su sincera solidaridad con el pueblo de Guerrero, e hizo un llamado a la unidad en momentos de tragedia, criticó tajante a aquellos que intentan politizar la situación y negó con contundencia que los fondos hayan sido robados por el partido Morena, afirmando que hay suficiente dinero para la reconstrucción y destacó la solidaridad de los mexicanos en tiempos de crisis, además dio un voto de confianza al presidente AMLO, a las Fuerzas Armadas, al Seguro Social y a la Comisión Federal de Electricidad, concluyendo con una disculpa por la ridícula confrontación en la sala provocada por las narcopanistas y haciendo un llamado a la colaboración y ayuda para los afectados por el huracán. Veamos enseguida cómo Lili Tellez, la argüendera meretriz de Claudio X. González y Narco Cortés, es despedazada por Margarita Valdés por sacar raja política con la desgracia en Guerrero. Gracias. En primer lugar, por supuesto, como todos, la solidaridad y las oraciones por las personas de Guerrero que están sufriendo lo inimaginable ante escenas apocalípticas que hemos alcanzado a ver de devastación, de incomunicación, de pérdida, de dolor. Como reportera que he sido toda mi vida desde muy joven me ha tocado cubrir la devastación después de este tipo de fenómenos como huracanes, como tormentas, como ciclones y viene lo peor. He estado en los lugares en los que ha pasado y he visto cómo viene lo peor en los siguientes días las enfermedades, la falta de agua y, sobre todo, la falta de responsabilidad de los gobernantes. Aquí, hoy, se le han llevado diciendo que no se politice, que no echen culpas. Entonces, inmediatamente recurren a ello los culpables de que el efecto de este huracán, de que la magnitud del desastre, sea por culpa de Morena. Le llegó la hora al presidente de la República de pagar por haber desaparecido el Fonden. Aquí está la naturaleza, la vida misma, cobrándole al presidente de la República el haberse robado el Fonden. Y se lo cobra en la forma más triste. Lo pagan los ciudadanos, perdiendo todo lo que tenían, perdiendo la salud. Ante la indiferencia y la insensibilidad de todos ustedes que se robaron el Fonden para meter ese dinero al Tren Maya. Claro que son culpables los de Morena. No solo se robaron el Fonden, también, en lugar de haber seguido los protocolos para evacuar a la población, se quedaron sentados en Palacio Nacional como si nada pasara. Le quitaron dinero a todos los mecanismos para prevenir y ayudar en las situaciones de emergencia. Y aquí está el cobro para el presidente. Claro que tienen la culpa de la devastación. ¿Por qué hasta hoy van corriendo a ayudar? ¿Por qué no lo hicieron desde ayer, desde antier, que ya se sabía que se avecinaba esto? No es culpa de López Obrador el huracán, pero sí es su culpa la magnitud de la tragedia. No, por supuesto que no voy a perder tiempo en usted. Que quede claro a los ciudadanos. ¿Por qué está sufriendo más Guerrero ahorita? Porque se robaron el Fonden, porque no siguieron los protocolos para ayudar a la población. Se lo robó Morena. Hay que destinar de inmediato uno de los fideicomisos del ejército completo para reconstruir Guerrero. Que no se hagan locos los generales, la curia militar. Que den de inmediato uno de los fideicomisos para Guerrero. Concluya, senadora, por favor. Las colectas siempre se dan en México. Siempre. México es un pueblo generoso que siempre sale a ayudar al prójimo. Lo he visto durante más de 30 años. Y ni con las colectas y el Fonden alcanzaba. Dicen que del Fonden se robaban algo. Pero ustedes de Morena se lo robaron todo. Habrá colectas y habrá solidaridad del pueblo mexicano, por supuesto. Pero tiene que dar la cara el culpable de la malditud, que sí es López Obrador. Por insensible, por ratero, por indiferente ante el dolor. Muy amable. Primero que nada, nuestra solidaridad con el pueblo de Guerrero, senadora Nestora. ¿Quiere es la que estás? ¿Quedaste ahorita? Llévalo y diles que efectivamente no están solos. Y que efectivamente no es la primera tragedia que vivimos juntos aquí en México. Y que siempre la solidaridad entre los mexicanos sale a relucir. Y es lo que saca a flote cuando estas tragedias de la naturaleza nos llegan. No estoy de acuerdo. Sería mezquino. Y retomo las palabras del senador Germán. De luego, luego, venir a esta tribuna con alas de buitre o buitra o buitrex a querer responsabilizar y politizar, haciendo politiquería de una tragedia tan lamentable. Eso solamente lo hace la gente sin corazón, sin entrañas, sin vísceras. Venir aquí y decir que echamos la culpa y que hacemos responsables. No. Es momento de solidarizarnos. De mandar nuestro apoyo a quienes más lo necesitan. Y que casi siempre es la gente más vulnerable. La más pobre, la que sufre. Claro que tenemos con qué levantar a Acapulco. Y a todos los pueblos aledaños. Van a ver cómo rápidamente se hace lo necesario para que los hospitales, los centros de acopio, la Cruz Roja, la Comisión Federal de Electricidad, acuda, que ya lo está haciendo con los más vulnerables. No es cierto que no hay Fondemo. Sí desapareció el nombre de Fondemo. Pero el dinero que de hace unos años a la fecha había, se ha multiplicado. Y van a ver de 4 mil millones de pesos a 18 mil millones de pesos. Y van a ver que un solo centavo no se va a perder. No se va a quedar como se quedaba antes y me consta que hasta las agüitas que se mandaban a través del Fondem se perdían. Sí hay dinero. Y va a llegar al pueblo de Guerrero. Hay voluntad. Hay energía. Tenemos los mexicanos con qué levantarnos de esta y de otras tragedias. No acepto, no acepto que por ningún motivo nos estén diciendo que el dinero del Fondem no lo robamos de morena. No señora, se lo habrá robado usted. Pero nosotros los de morena no nos hemos robado las manos. Tengo las manos limpias. No hay diálogos. A diferencia de ustedes, que todo lo hacen. Pido respeto a la oradora, por favor, evitemos los diálogos. Adelante senadora Margarita. Gracias. Sí, no nos hemos robado. E insisto, ningún solo centavo. No lo acepto. Respeto a la oradora, por favor. Adelante senadora. Respeto, por favor, a la oradora. Y a cada participación se le ha dado su tiempo. Por lo tanto, escuchemos, por favor. Continúe, senadora Valdez. La culpa, la culpa nos la vinieron a imponer porque se cometían pecados. Nosotros no hemos cometido ningún pecado. No se ha cometido. Senadora, le pido y le exijo. Compórtese como senadora en esta tribuna. Respete a las personas que están ahí. Mínimo, tenga la habilidad de saber escuchar. Y luego pida el tiempo y puede usted venir a decir lo que quiera. Mientras. Respeto, por favor. Continúe, senadora. Me van a dar más tiempo. Por favor, a senadora Téllez se le dio su tiempo de participación. Se le escuchó. Yo le pido que escuchemos ahora a la oradora en turno. Adelante, senadora Margarita. Gracias, senadora. De veras que es cuando uno ve la dignidad de las personas. Muchas gracias por su ecuanimidad y su tranquilidad. Les decía que no lo aceptamos. Y así lo digan como lo digan. Por último, para terminar. En nombre de la bancada de Morena, le damos un voto de confianza al presidente. Le damos un voto de confianza a las fuerzas militares. Al Seguro Social. A la Comisión Federal de Electricidad. Y en todo lo que... Bueno... Ni la suya, senadora. 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 Si mis palabras no sirven de nada, mucho menos las suyas. Les pido, por favor, orden en la sala y que escuchemos a la oradora en turno. Bueno. Adelante, senadora Margarita. Ay, qué risa, eh. Ay, qué risa. Le pido a la Asamblea, por favor, que permitamos que concluya y que pueda continuar la senadora Margarita Valdés. Termino, senadora presidenta, pidiéndole una disculpa a quienes nos acompañan. Casi nunca pasa esto, eh. Casi nunca. Generalmente nos debemos tratar con mucho respeto. Creo, sí, creo que es la pena y el dolor que sentimos por nuestros compañeros hermanos en Guerrero. Senadora, senadora Néstora, en todo lo que podamos ayudar, en todo lo que podamos ayudar, y haga caso omiso de los buitres que andan papaloteando alrededor de Acapulco. Muchas gracias. No, gracias. Gracias, senadora Margarita. Claro que puede más. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.